Federico Coronel, realmente la importancia y lo importante del trabajo, de las capacitaciones y los aprendizajes. Realmente muy importante el desarrollo de esta actividad, más en vos, una persona joven que tiene, hay un ambicioso proyecto que ha sido elevado desde AFA, y realmente la importancia que debemos dar y aprender nosotros también con vos esta etapa muy importante que se abre a tus posibilidades. Contame de este proyecto tan ambicioso, de este viaje a China. Bueno, el viaje surge por la empresa Aire Sport Group, es una empresa que se dedica a capacitar distintas regiones y distintos países. El objetivo fundamental es llevar la metodología del fútbol argentino a las distintas regiones, y desde ahí abordar a través de capacitaciones y de trabajos en campo, toda la metodología desde que el niño se inicia hasta que el niño culmina en una primera división de fútbol profesional. Ese es el objetivo. Primero y principal, cuando nace este proyecto, de manos, por ejemplo, de la voz de Enrique Borrelli, creador que está hoy acompañando al tolo gallego, baja la importancia de tener conocimientos, conocidos, y a partir de allí un viaje entre ríos, allí se va formando esta etapa tan ambiciosa para vos, que son nuestros representantes y vas a ser nuestro embajador en China. Sí, la verdad que sí. Conocí a Javier, conocí a Enrique, trabajé con ellos, tuve la posibilidad de que me vean trabajar, que no es poca cosa, porque se presta que muchos profes por ahí en Pueblos Chicos estamos acá, teniendo la posibilidad de dar un saltito y por ahí, por falta de contactos y demás, cuesta llegar. Pero bueno, yo tuve la suerte de conocer a Javier. ¿El apellido es Javier? Javier Viquebacher. Y bueno, gracias a Javier y al coordinador Brian, hoy estoy con la posibilidad de ir a China. Este intercambio que se va a hacer y se está haciendo de todos los ángulos, la parte de crecimiento de esta etapa deportiva, ¿a qué apunta China y qué etapa formativa estás con el chico? Por ejemplo, que estaría abarcando a lo que yo veo aquí, trabajando desde los 8 años hasta los 20 años aproximadamente. Sí, el proyecto consiste en iniciar al chico en el fútbol desde los 8 años, insertarlo en el fútbol profesional a los 21 años. Pero cuando nosotros hablamos de formación, la palabra formación nos da a pensar que el entrenamiento, es un proceso sistemático, un proceso racional, un proceso continuo para la formación progresiva del chico. Tenemos que diferenciar lo que es el fútbol profesional del fútbol formativo. El fútbol formativo forma al chico progresivamente hasta que se inserta en el fútbol profesional. Y el fútbol profesional es netamente alto rendimiento. Son objetivos diferentes que se perciben. Nosotros perseguimos el objetivo de formar al chico desde los 8 hasta la inserción en el fútbol profesional. ¿De qué manera? Cuando nosotros hablamos de formación, hablamos de una megaestructura. En toda institución, en todo club, debe existir una megaestructura de trabajo. La megaestructura es un megaciclo. Un megaciclo implica que el chico se inicia y el chico termina, como bien decíamos, en el fútbol profesional. Pero para que el chico haga ese trayecto de 10, 12, 13, 14 años, hasta que se inserta, es importante y fundamental el trabajo que nosotros llevamos a cabo con el chico. Para dividir el fútbol, en etapas los vamos a dividir. El fútbol infantil, que abarca de los 6 a los 13 años, y el fútbol juvenil, que abarca de los 13 a los 21 años. Dentro del fútbol infantil, cuando nosotros tenemos al chico que se inicia a los 6 años, tenemos un chico que es egocéntrico, que tiene incertidumbre de encontrarse con el elemento, que tiene la necesidad de descubrir, de explorar lo que es el fútbol. Entonces, es una etapa netamente lúdica, donde nosotros como profes tenemos que incentivar al chico a que quiera jugar al fútbol. El fútbol infantil se divide en tres subfases. Tenemos la subfase 1, la 2 y la 3. La 1 abarca de los 6 a los 8 años, que es más o menos lo que yo decía recién, es la inserción del chico al deporte. Es donde nosotros tenemos que atrapar al chico. Tenemos que atrapar esas ganas de que el chico se vaya a entrenamiento y pregunte al profe cuándo vuelvo. Pero no es solo jugar. Hay muchas cosas por trabajar. El fútbol, antiguamente, se trabajaba desde el fútbol en etapas infantiles. Se trabajaba igual que en el fútbol mayor. Se trabajaba en el 11 versus 11 para la técnica, para el juego. Y desde lo físico se abordaba desde la resistencia, la fuerza y la velocidad. Eso era lo único que abordaba el fútbol, en la preparación del jugador. Hoy en día, hoy en día, se anexó, se incorporó las habilidades sensoperceptivas del chico. Todo lo que hace referencia a lo visual, a lo auditivo, a lo táctil. Las habilidades coordinativas. La coordinación es fundamental. Las habilidades motoras de base. Las habilidades motoras de base es caminar, correr, lanzar, patear, arrojar. Y la técnica, propiamente dicha del deporte. Más las capacidades de condicionante, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Y el juego, el juego situacional, juego reducido. Entonces, desde este abordaje moderno, nosotros tenemos que insertar al chico y formar al chico para que llegue el día de mañana a ser un jugador profesional. La segunda fase del fútbol infantil abarca desde los 8 a los 10 años. Esta es una edad muy importante. Muy importante. Donde nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa con el chico madurativamente, edad por edad. Nosotros tenemos que conocer la fisiología y las etapas sensibles que abarca la formación del chico. De los 8 a los 10 años es una edad donde el jugador se siente muy permeable a todo lo que uno le puede ofrecer. En cuanto a conocimientos técnicos, tácticos, aprendizajes de la vida. Todo lo que uno le enseña al chico, el chico lo va a asimilar con mayor facilidad. Porque es una edad muy permeable. Pero ojo, porque todo lo que nosotros enseñamos al chico de manera incorrecta, el chico lo va a asimilar y después va a costar mucho corregirlo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que saber qué hacer con un chico de 8 a 10 años. ¿De qué manera trabajar? ¿Por qué? Es como te digo, todo lo que nosotros hagamos de manera equivocada, enseñemos de manera errónea, el chico lo va a asimilar y después va a costar mucho corregirlo. La tercera fase del ETP infantil nos insertamos en una edad de los 10 a los 13 años. Durante los 10 años ocurren al chico cosas similares a lo que ocurre entre los 8 y los 10 años. Ahora el problema lo encontramos cuando el chico entra entre los 2 y los 13 años. Período de desarrollo, de pubertad, de maduración. Cronológicamente podemos tener dos chicos de 12 años. Porque nacieron tal fecha y al día de la fecha tienen 12 años. Pero biológicamente, fisiológicamente hablando, la maduración puede ser desigual. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener sumo cuidado cuando trabajamos con los chicos. Porque tenemos dos chicos de 12 años, cronológicamente, pero biológicamente podemos tener un chico de 10 años y medio y otro chico de 12 años y medio. Entonces, la diferencia, el desfasaje en cuanto a fuerza, en cuanto a desarrollo, en cuanto a palancas, óseas, musculares, es abismal. Entonces tenemos que tener sumo cuidado en esos detalles. Por eso insisto en que el conocer la fisiología y las etapas por las que va a pasar el chico madurativamente durante el fútbol es la prioridad. Es la prioridad. A eso apuntamos nosotros. Fede, también, por ejemplo, tenés seis meses de una adaptación donde van a ir con traductores, donde van a visitar ciudades importantes, en China, Japón. Van a hacer una evaluación de todo ese tiempo de aprendizaje que va teniendo el niño con el profe, el profe con el niño. A ver, como es un niño chino, un niño japonés, que ha crecido mucho en estos últimos tiempos, he visto algunos mundiales. A punto de China, seguramente, un crecimiento importante en un futuro no muy llano. Sí, China tiene como objetivo mejorar de acá dos mundiales, ser protagonista. Para esto impone como régimen obligatorio que los chicos a partir de los ocho años van a ejercer fútbol dentro y fuera de las escuelas. Por eso ahí está el trabajo nuestro en ir a capacitar y a formar profes de allá de China para introducir la metodología del fútbol argentino en China. Decíamos, traductores, porque usted tiene un manejo muy rápido, un aprendizaje de inglés que uno tiene el básico y también un aprendizaje rápido en las palabras más corrientes que se utilizan para estar con los capacitadores chinos también y usted insertarles las palabras nuestras argentinas en el rápido conocimiento que tengan ellos y aprendizaje rápido que van a tener con ustedes. Sí, va a ser algo nuevo. Va a ser algo nuevo, no es fácil. Allá se maneja mucho el inglés. Así que, bueno, vamos a ver la manera de comunicarnos. Lo que nosotros sí queremos es tener el ida y vuelta con el chico nosotros. Por más de tener un traductor, el ida y vuelta permanente, la corrección, tiene que ser nuestra para que el jugador se sienta que nosotros estamos encima de él. Es algo que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Ciudades importantes que van a estar visitando? Sí, la mayoría del tiempo vamos a estar en Shanghái, después vamos a andar por China y Japón, vamos a andar por Beijing, por Tokio, por Hong Kong y distintas ciudades de China y Japón. Realmente hoy viajas sin la conveniencia a la familia, pero el cual está dentro de lo que uno puede hacer una buena etapa evolutiva, poder estar con la familia en estos seis meses y otros seis meses para ver qué es lo que se va a hacer, el trabajo que ustedes hicieron evolutivamente con los profes y los idóneos que estén allí, la capacitación que ustedes les brinden a ellos. También eso abarca un tema muy importante. Sí, sí, así es. El próximo año de uno hacer la adaptación y de sentirse cómodo en lo que es el trabajo en China, está la posibilidad de acercar a la familia, de estar más unidos, más en contacto, ya sea viajando para allá o está la posibilidad de ir de vuelta en viajes, ya se verá. Pero la prioridad está en que nosotros estemos bien, que estemos cómodos y que podamos estar el mayor tiempo posible allá en China trabajando. Hay dos fases muy importantes, que es el trabajo, la capacitación y también con quien uno puede tener los contactos. A través de eso se va tejiendo una ramificación muy importante en vos y que, bueno, te ha tocado en suerte o en el éxito, seguramente, porque esto va a ser seguramente la importancia que hoy, por así decir, tratamos o nos damos cuenta todavía de la importancia que tiene este viaje tuyo a China, porque es algo nuevo para nosotros, me imagino para vos que esto va a ser todo nuevo, pero sabemos de tus ganas y en las ganas está toda esta capacitación que has tenido, que estás teniendo y seguramente le vas a brindar al chico. Sí, es fundamental capacitarse, estudiar, el saber no quita lugar, no ocupa lugar. Yo siempre digo que cuando trabajamos con chicos tenemos que ser sumamente cuidadosos porque estamos trabajando con un chico que si nosotros hacemos lo que no corresponde podemos estropear a un chico. Entonces, hay que ponerse en el lugar del chico y hay que ser conscientes cuando trabajamos con chicos. La capacitación permanente es uno de los pilares más fuertes que podemos tener nosotros como profes y la duda hay que aclararla. Yo siempre digo, por más tonta que sea la duda, hay que consultar y no hay que tener miedo a consultar. Fede, lo mejor para vos, para todo lo que se viene en éxito para vos, sinceramente. Bueno, muchas gracias.